Que rollo racita, el día de hoy andamos en una fiesta de disfraces Vamos a ver que personajes nos encontramos el día de hoy Acompáñanos Razonar Que onda carnalazo, como te llamas? Muy bien, aquí andamos en la fiesta, que tal todos ustedes? Wow De que vienes disfrazado hoy carnal? De... Chamoy Pienche payaso Y estoy a cobra Pa que veas No cualquiera Denle like a este video De que vienes disfrazado? De yo guapo Hola, hola, hola Niño orejón No me importa, yo guapo Hola, hola, hola No me importa, yo guapo Oye Adriana, de que vienes disfrazada el día de hoy? De Dr. Civi quizás? De Dr. Civi ¡Golgunte! Lo mismo pero más barato ¡Ay, excelente! Hermano, ¿cómo te llamas? Mis fans me dicen ping pong ¿Ping pong? ¿Por qué ping pong? Porque soy un muñeco muy guapo y de carnal Se lava su carita con agua y con jabón Carnalazo, de que vienes disfrazado el día de hoy? De la flor de vive sin dro... Vive con... Si gustan aquí hay pa... Si te presentes te van a decir que se siente bien padre ¿Quieres? No es cierto No hagas caso, no es cierto Que se siente bien padre Un último mensaje para la juventud Ah, no, no No, no ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Russell de Up Hola, me llamo Russell Ya llegó Goku Hola, buenas tardes, mi nombre es Russell ¿Cómo hiciste el disfrazo? ¿Qué rollo? Mira, me avisaron ayer de la fiesta Todo lo compré en la mañana Lo que sí yo he invertido es en la obesidad ¿Eso cuánto le has metido a un cálculo? Tres años, más o menos Y soy un guía explorador de la tribu 50 Yo soy Russell con resistencia a la insulina Oigan, ¿de qué vienen disfrazados el día de hoy? De conos ¿Son los conos de Toy Story? Sí ¿Cuánto les costó su disfraz? 250 ¿Pueden actuar como conos? Es nuestra oportunidad 1, 2, 3 Abajo Sigan Se la volaron, eh Bien hecho, tropán Casi estamos con uno ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Vengo disfrazado del ángel de la muerte Ay, güey Si sigues pisteando, te va a cargar ¡Pelona! ¿Cuánto le invertiste a tu disfraz? Como unos... 1,500 1,500 Jimena, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? Vengo de Dios Agrega ¿Quién te hizo el disfrazo? ¿Cómo lo hiciste? Me vine con mis mejores amigas ¿Ellas también vienen de Dios Agrega? ¡Muy bien! ¡Premios dobles! ¿A quién escogen? ¿A Sofía o a Jimena? Pongan en los comentarios Las dos Es de gusto ¡Era la otra! ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Ulises Amar te duele ¡Renata! ¡Renata! Perdí ahí el secreto de cómo la conquistaste ¡Beme! Lo prietito es lo que le gusta, ya sabes, los frijoles Es un payaso ¿Cómo le llegaste? ¿Qué le dijiste? No, pues que se quería comer con frijoles y dijo que sí, ya sabes ¡Qué oso! ¿Quién eres ese güey? ¿Y ahorita qué güerita traes? No, pues ahorita ando buscando en una, por ahí Una brujita por ahí Al tío que Ulises anda recio, raza ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Yo vengo de hot dog ¿Cómo pensaste en ese disfrazo? ¿Qué rollo? Fíjate que hoy en la mañana me levanté y dije que tengo que ponerme nada Y una amiga me prestó esto ¡Qué su madre! ¿Qué le dirías tú siendo un hot dog a una chava para ligártela? Le diría, amiga ¿Te gustaría un perro caliente? Hay pocos tipos así, pero los quiero en mi equipo Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Carlos, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Winnie, versión borracha ¿Versión borracha? Dale, salió borracha Oye, ¿y dónde dejaste a Ratatouille? ¡Ah! Aquí está un ladrón Somos lo que somos Somos ratas ¿Y si te controla o no te controla? La verdad, la verdad ¿Y es fácil de controlarlo o no? Más o menos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De luchador en entrevista como ahorita De que tiene razón, tiene razón ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? Yo soy cisne negro ¿Tú de qué vienes disfrazada? De pirata Quiero ronar ¿Cómo se conquista una pirata? Con joyas Pues a todas las mujeres ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Pedro Picapiedra Pedro Picapiedra Oye, ¿cuándo te costó tu disfraz? Unos 400 varos Que no había para hombre Oye, una frase que diga tu personaje Sexy, atrevido y divertido, güey Hola amiguitas ¿No quieren pasar un rato espapiritástico con nosotros? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De químico Eres Heisenberg ¿Dónde dejaste a Jesse Pickman? No, en su casa Una frase que diga Walter White Que diga Heisenberg Di mi nombre ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De actor p***o de los 70's ¿Actor p***o de los 70's? ¿Cómo se te ocurrió ese disfraz, güey? Fue el primero que vi ahorita en el chibi ¿De qué vienes disfrazado? ¿Quién es este galán? Me llamo Alan Alan, ¿y de qué pasó ayer? Alivianate, dog Ya somos adultos ¿Y a tus carnales ¿Qué les echaste hoy en las cubas o qué? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Del santo, muchacho, clásico Del santo, el cabernario Y el viernes, santo No digas mamadas, Blue Demon Los niños necesitan un héroe Oye, ¿y las momias qué rollo? ¿Dónde las dejaste? Lavando ropa, trastes y todo como debe ser ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? De Adam y Bárbara De Middle News ¿Quién les hizo el disfraz o qué rollo? Yo ¿Tú los hiciste? ¿De porcelana? ¡Ay! Soy pidoña ¿Cuánto les costó su disfraz? Mira, la verdad es que estamos en tiempos difíciles ¿Tiempos difíciles? Esa es frase de Dumbledore ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Placa vieves, vampiro ¿Dónde dejaste a los siete enanitos? Por allá andan ya, poniéndose bien ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? De los padrinos mágicos ¡Tiene! ¡Tiene! Yo te traigo brillitos, así ¿Me pueden dar ocho millones de dólares? ¡Égile! ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Yo vengo de un payaso acá como carricero Ella... Mueres de todo ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? ¿Dónde están las rubias? ¿De dónde están las rubias? ¡Muestren su talento, chicas! ¡Bravo, bravo, raza, se la volaron! ¿Alguna frase que diga su personaje? ¡Saca la pastea! ¡Diablo, señorita! ¡Diablo, señorita! ¡Razona! Esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí cuál fue su parte favorita Su disfraz favorito, razona Y como ya saben Pórtense bien ¡Los ADMN! ¡Lalalalalala! ¡Los ADMN!